El único motivo por el que soy un villano es porque vosotros juzgáis la verdad que os han contado. Quiero ejecutar al asesino de mi padre. ¿El pueblo querrá tu hijo? Sí, y será un gran rey. ¿Dar poder a un lobo? No, dar poder a tu hijo. No es mi hijo, es el tuyo. ¿Por qué habrías de hacer? Por el bien de mi reino. ¿Estarías dispuesta a cargar con la culpa de un asesinato? ¿Por el bien de tu pueblo? De pronto habrá una vacante de rey, y tú serás mi reina.